La Unión Europea señala a la mano derecha del ministro Torres por cuatro millones de mascarillas que, oh, fueron trituradas. El PSOE impide que una consejera destituida por Torres pueda explicarse en el Congreso. Mira, en Canarias pagó cuatro millones por un millón de mascarillas que nunca llegaron. En concreto, no lleva la firma de Cruz. Canarias pagó este dinero. El gobierno, presidido por Ángel Víctor Torres, encargó la operación a una empresa de compraventa de vehículos. Las fricciones que generó la gestión sanitaria llevaron al actual ministro de Política Territorial a la destituida, su consejera de Salud, Teresa Cruz. La exdirigente socialista chocó con Conrado Domínguez, el hombre al que Torres encomendó la tarea de coordinar el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria. Han visto, si es que todo cuadra, el testimonio de Cruz podría resultar clave. Pero, oh, el PSOE y sus socios impidieron que dieran explicaciones en el Congreso. Y el gobierno tiene un agujero de nueve millones por contratos COVID de Illa con empresas que nunca trajeron el material antes de finalizar con este asunto. Os he propuesto estos tres titulares. La verdad que es una barbaridad, sobre todo. Esto en otro país creo que no pasa. Que no haya responsabilidades reales y contundentes sobre esto. Es que no es solamente ya el despilfarro o lo que pueda haber detrás, que hay que investigarlo. Sino que es que estamos hablando de muertes. O sea, estamos hablando en un momento que era crítico. O sea, yo no me creo que tenía un empresario, sinceramente, como Amancio Ortega, con una de las principales multinacionales textiles del mundo. Es que no me lo creo que no descuelgues el teléfono, tengas una reunión con él y le digas... Necesito inmediatamente 20 millones de mascarillas. Es que no le dejaron. Claro, pero ¿por qué? Porque él se ofreció hasta donde recuerdo o me equivoco. Es que, en fin, ¿sabes? ¿A qué empresas se las hemos comprado? Y las mascarillas que eran chinas. Porque a lo mejor si las hacíamos en España, incluso ese dinerito era trabajo aquí y se revertía aquí y era para... Perdón que insista, ¿recordáis que Amancio Ortega se ofreció? Sí, claro que se ofreció. Es que el señor Illa dijo que aquí no compraba nadie salvo él. Prohibió comprar también a las comunidades autónomas. Claro, claro. Es que solo él compraba. Ellos eran los que decidían. Y ahora nos estamos enterando cómo compraban. Esa es la cuestión. Pero no es solamente el... Creo que hay que investigar esto. Esto no se puede quedar así. Hay que investigarlo. Porque cuatro millones de euros aquí, cuatro millones de euros allá. Es que es mucho dinero. Porque, desgraciadamente, el socialismo piensa que los impuestos, el dinero de los impuestos es suyo. Y no es suyo. Porque el dinero público no es de nadie. Es del otro espaldito de a pie que se levanta a las seis de la mañana para trabajar, para sacar a su familia adelante y que paga unos impuestos para todos, pero no para el Partido Socialista. Esas serán las cuotas que paguen los afiliados al Partido Socialista si es que hay alguno que quiere pagar para eso. Pues India va a ganar las elecciones. Volvemos al principio. Va a ganar las elecciones el señor de todo lo que estás contando. Pero es que hay algo mucho más grave que el dinero que creo que hay que investigar clarísimamente y hay que exigir responsabilidades. Responsabilidades. Clarísimas. Es que hay un tema de vida o muerte que pasó. Sí, pero fíjate. Tienes toda la razón. De vida o muerte que desgraciadamente esas decisiones mal tomadas o tomadas por otros intereses que creo que hay que investigar generaron muertes. Hombre. No fue solamente una pérdida monetaria. Si cuando la Unión Europea compra material sanitario para toda Europa, este señor hubiese comprado material, pero no le dio la gana. Recordad que había que hacer la manifestación del 8 de marzo. Eso es lo que pasó. Si cuando Amancio Ortega se ofrece, le deja, se hubiesen salvado vidas. Si hubiese dejado comprar a las comunidades autónomas, se hubiesen salvado vidas. Y este señor, y vuelvo al principio de verdad, es el que va a ganar las elecciones el domingo.